¡Hola! ¿Qué tal amigos de M-Gaming? Yo soy Mau y en esta ocasión me acompaña MacFlay y seguimos jugando Game Builder Garage porque hemos descubierto bastantes juegos interesantes y que queremos mostrarles aquí en el canal obviamente, entonces vamos a comenzar con este que es un jueguito muy pequeño que se llama Release de Garaken y aquí podemos ver los códigos del creador y del juego por si lo quieren jugar ustedes. Todo un juego de palabras chicos, jaja. Y pues bueno, voy a estar jugando yo mientras MacFlay describe lo que tenemos que hacer, es realmente muy sencillo. Bueno realmente es muy sencillo como lo estamos viendo en pantalla, nosotros somos un pequeño barquito que vamos en contra de la corriente y vemos otros barquitos que están siendo succionados o jalados por el Kraken que está debajo de nosotros, o detrás de nosotros porque estamos en el mar, ¿no? Obviamente tenemos que esquivar todos esos objetos que nos caen encima o nos caen del cielo por así decirlo, vienen a la pantalla. Estos como arrecifes también y tenemos solo cuatro golpes, si nos dan más de cuatro golpes o los cuatro pues ya valimos un cacahuate porque nuestro barquito se vuelve y pero no todo es malo en la vida. Vaya manera más complicada de escribirlo. Me gusta hablar y casi no hablo. Bueno, Mau está haciendo una demostración terrible del juego pero pues básicamente para restaurar nuestro barquito podemos tomar ciertas herramientas que aparecen ahí cayendo navegando y pues con esto vamos obteniendo un golpe más por así decirlo. Ahí vimos el récord de Mau, de hecho no me sé cuánto era, pero voy a tratar de superar. Bueno, lo explicaré más sencillo porque siento que he visto muchas vueltas. Básicamente tenemos que evitar estos barcos y rocas siendo succionadas a contra corriente por el Kraken y tenemos solo 100% de vida. Ahora conforme más nos vayan pegando pues nos harán daño y cuál se muestra en el porcentaje de un lado y pues para repararnos y obtener más puntos del lado izquierdo. Del lado derecho ponemos ahí pues qué es lo que tenemos que esquivar y qué es lo que tenemos que recolectar, en este caso este martillito para curarnos un poco del daño que nos sale. Exactamente, muy bien. Excepto daño emocional porque eso nos salva. Nuestro corazón tiene heridas. ¿Necesitaría que hubiera alguna manera como disparar o algo para hacer más puntos? No, estamos en el espacio, ¿no? Lo sé, pero a lo mejor un cañonazo, ¿verdad? Para las rocas, ¿no? Sí. Sí, eso sería cool. ¡Uff! ¡Oh, Dios! Ya empieza a subir la dificultad. McFly tiene 300 puntos. Oh, eso es lo que se hace hasta agarrar el culto a tiempo. Un golpe más y McFly está afuera. Espérate. Y pues bueno, creo que McFly ganó definitivamente porque empezaron a ir muy rápido. Ah, no sé. Supongo que sí. Ok, y vamos ahora a la sección de recreaciones, comenzando por este minijuego. El cual solo se juega de uno y comenzaré yo al control. Olvidé poner el código así que lo mostraré al final. Pero miren quién está ahí. Es Kirby. ¡Woohoo! Pues básicamente tenemos que detenernos en las partes negras de la vía. Y si le picamos a justo cuando empiece de nuevo el color, obtendremos este pequeño boost de velocidad. Ahí está. Vas demasiado bien, ¿sabes? De hecho, no. Te sale, perdón. Ajá. Si le picas en lo negro, pues pasa después. Pues como ustedes saben, chicos, pues es una carrera. Y probablemente podríamos ganar, probablemente no. Lo más probable es que no. Oh, Dios. No, no, no. Ok, voy a hacer tu turno ahora de jugar. ¡Ah, Dios! ¡Eh, que eres un tercero! ¡Oh, Dios! ¿En serio? Bueno, la verdad, chicos, nunca he logrado ganarla. Con la X es retraa y ahí claramente lo dice. No, 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 no. En japonés. Este, tienes que picarle A. Le dejas de picar a cuando inicie la parte negra y vuelves a picar a cuando inicie el color. Y pues está muy sencillito, realmente solo hay una, ¿cómo se llama? Una pista. Y las, los retadores, pues están programados para siempre llegar al mismo orden. Ya depende de que tan bien lo hagas, la posición en la que quedas. ¡No me presiones! Va bien, va bien. Ya va. Bueno, anda el verde. ¿O no? El verde ahí viene. Y no, no se lo ve. ¿En tercer lugar también? No. Ah, no. Ya se quedó en cuarto. Bueno, está muy cortito. Vamos a poner la página de El Creador del Juego por si la quieren visitar. Y pues ya entrados en tema del Kirby Air Ride, pues vamos con esta recreación. De una de las pistas de Kirby Air Ride. Bueno, no sé si es de recreación, pero realmente creo que más bien es una pista original, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ah, bueno, si ustedes la identifican, digamos. Porque la verdad no me acuerdo de todas las pistas. Sí lo jugamos mucho. Según yo, no, pero no lo sé. Ajá, pero no. Todo es posible y sí. Digamos que sí. Y pues lo que me gusta aquí es el trabajo de sprites. Digo, el Kirby se ve muy bien, normalmente. Este, tiene la mecánica de cargar. Y realmente solo le faltan los power-ups, ¿no? Bueno, yo fui muy mala dando besos fuentes en las curvas, pero de hecho lo que se me hace muy curioso es de que la pista dura mucho. Sí, de hecho está bastante larga la pista, como que así le metieron tiempo al diseño. No me estoy quejando. No, claro que no. Solo digo que dura mucho y eso es como de, oh, ok, interesante. Le metieron tiempo y paciencia. Yo le hubiera quitado el sólido a esas nubes, pero no soy nadie para juzgar porque mi juego no está terminado. En tres años, chicos, en tres años. En tres años. Ya pasó junio, julio, agosto, son apenas tres meses en etapa de planeación, chicos. Realmente, chicos, yo quería replanear el minijuego del video pasado, el que les comentaba que era de Q74, pero alguien me ganó y lo hizo, así que vamos a volver a la etapa de planeación. Tres meses a la basura. Sí, tres meses de planeación a la basura. Ahora sabes cómo se sienten las personas de la industria, ¿no? Sí. Cuando te roban tu idea. Como Forner robando la idea, mongos. Exacto, exacto. Bueno, solo vamos a dar una vuelta porque sí está medio larguita, pero en sí me gusta mucho. Me gustaría ver si este usuario crea nuevas pistas, estaría genial. Y si le agrega un nuevo multijugador, estaría listo. Pero después de ver cómo se maneja toda la creación de juegos aquí, la verdad, mis respetos para tener tanto tiempo y paciencia para dibujar el Kirby y hacer los árboles y todo eso. Hacer todo así. Es como, wow. Ok, vamos a terminarlo aquí. Espero que tengas la suficiente paciencia. La verdad lo dudo y aquí tenemos el código porque no la voy a pasar al principio. Y pues ya entrando en temas de recreaciones, vamos con la mejor recreación que hemos encontrado hasta el momento, el cual es Monkey Ball, hecho versión Garage, porque también estamos muy emocionados porque va a salir próximamente Monkey Ball Banana Mania. Banana Mania, que cada vez le agregan más cosas. Se nota que es una locura. Se nota que es una celebración. Pues bueno, lo que me encanta aquí es el trabajo también de Sprite que hicieron porque todo eso lo tienen que dibujar ellos. Entonces, wow. Está muy bien hecho. La verdad no sé cuántos niveles sean porque no lo hemos completado, pero me encantan los efectos de sonido y todo. Es de Simio está feliz. Ay, Dios. Me puedo ir por abajo. Ahí no está la meta. La meta está arriba. De hecho, desde aquí se ve. Me encanta que hasta dibujaron el timer y todo. El AI que hace reacciones ahí en la esquina de arriba. ¡Oh, Dios, Dios! Es la primera vez que pasó este. ¡Ah! Sí, solo no había llegado más del 2. Sin agarrar ninguna banana ni nada, pero... No me importa. Ok, vamos a ver si MacFly pasa el nivel 3. ¡Oh, uff! Y por ahí estaremos al pendiente a ver si este usuario sube en algún momento nuevos niveles. Porque de momento sabrán que si te mueres inicia desde el principio, no hay un checkpoint. Entonces, agarré toda la cara enhorada de AI. Es justamente lo que decía Mau y por eso lo hice. Ahora el control le toca a Mau. Ok, no esperen mucho de mí. Vamos a tratar de agarrar las bananas. ¡Bananas! Me encanta que hicieran la meta de dibujar. Sí, todo está muy bonito. Está muy bien hecho. Ok, no voy a ir a la parte de abajo porque es algo suicida. Pues solo es para agarrar las bananas, ¿no? Bueno, para agarrar otras 2 bananas. No sé si haya bonos para agarrar las bananas. Si lo pusieron, mi respeto es aún más. Es como de guau. Porque digo, está el contador y tiene... ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Digo, está el contador y realmente tiene con todas las bananas que agarré en el nivel 1. Pero pues bueno, aquí mientras seguimos intentándolo, platiquemos si ustedes han desarrollado un juego aquí y quieren que lo jueguemos, compártanlo en comentarios. Y mientras tanto, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube si es cuando lo hacen. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales como nos dan Facebook, Twitter y Instagram. Y estén pendientes porque obviamente jugaremos Mocky Ball con los árboles. ¡Esperen el video! Bueno, mientras tanto, yo soy Mau y me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau!